Hoy vamos a fusionar a Gudra con el resto de pseudos. ¡Uy mira qué bien le queda, se están hechos para estar juntos! Y tirando más para Gudra no está nada mal. ¡Vamos a invertirlo! Bueno, pues bueno... ¡Vamos con Tiranitar! Oh, qué guay, cuántas babas, ¿no? Vamos, parecía que le habían dado una mega Gudra. Bueno, graciosete, ¿no? ¿Y al revés? Vale, junto con la de Dragonite... Bueno, no, esta es la mejor, esta es la mejor. Mira, en negro queda bastante bien también. A ver, con Metagross. Bueno, ahí está. ¡Vamos con Garchomp! Bueno, no le quedan nada mal esos colores. ¿Y si los revertimos? Bueno, está gracioso, mira, tiene el caparazón del de Hisui. ¿O también lo tenemos sin caparazón? ¡Vamos con Hidreigon! Oye, pues le queda mucho mejor de lo que esperaba. ¡Vamos con Hidreigon! Chau!